Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas número 42 Y aquí tengo todas las preguntas que me habéis dejado para esta edición a través de Twitter que se ha hecho un poco de rogar Ya sabes que si quieres hacer tu pregunta, si estás viendo este vídeo y tienes alguna pregunta sobre fotografía que quieras hacerme para el próximo vídeo Simplemente tienes que hacerla a través de Twitter con ese hashtag de PreguntaFotoDavid todo junto Lo bueno de una herramienta como Twitter es que no solamente puedes escribirme una pregunta de texto Sino que puedes enviarme una fotografía o también si quieres puedes enviarme tu pregunta en vídeo Es algo que me encantaría introducir en los siguientes vídeos, sois vosotros mismos haciéndome las preguntas directamente Pero vamos a empezar con la primera pregunta de esta semana que es de Alex Camprubi y Pont Que dice, buenas David, viajo a Moscú en unas semanas, ¿qué objetivo me recomiendas? Tengo una DX, es decir, una cámara Nikon de sensor APS-C Con objetivos 18-105, 70-300, 35mm y 50mm Gracias Alex, tienes un montón de objetivos la verdad Y entre todos ellos yo creo que para viaje me encantaría por un objetivo luminoso Te vas en invierno, seguramente ya te hayas ido, vale, pedirte disculpas por el retraso en mi respuesta Pero en estos casos a mí me gusta siempre llevar un objetivo luminoso Tienes objetivos que son muy versátiles como el 18-105 Entonces es posible que yo me decantase por algo, una mezcla Por ejemplo, el 18-105 y el 35mm ¿Por qué? Porque convertido a APS-C el 35mm es un 50mm Que seguramente tengas la versión 1.8 Y es un objetivo que te va a permitir hacer fotografías por la noche Y poder disparar a pulso sin levantar mucho el ISO Y es una fotografía bastante callejera, la verdad de 50mm Permite jugar mucho, aunque el objetivo callejero por antonomasia es el 35mm ya equivalente Sería un 24mm en tu cámara APS-C Y el 18-105 porque es algo versátil Echarlo en la mochila, poder hacer una fotografía de paisaje urbano Y a lo mejor cerrar el zoom Y hacer a lo mejor una fotografía de algún detalle De algún edificio, de la plaza roja Entonces creo que esas dos serían las mejores opciones La siguiente pregunta es de Cisco Inglés Y dice Hola, estoy entre la Nikon D750 y la Canon 7D Mark II Una pregunta que me soléis hacer bastante a menudo Yo siempre he sido de Nikon Pero tengo la duda de cuál es la mejor y más versátil Un saludo Más versátil es la cámara que tú tengas Vale, al fin y al cabo Yo no me gusta recomendaros cámaras Porque es algo muy personal Al fin y al cabo la mejor cámara es la que llevas encima Y con la que puedes hacer la foto que vas a hacer Entre la D750 y la 7D Mark II Los dos son unas cámaras muy potentes Pero tienen sus diferencias y tienen sus tipos de fotografía La D750 es una cámara que te podría decir que es más social Tienes un sensor full frame Y está más pensada no tanto para la acción Sino para hacer buenas fotografías en muchas situaciones Pero por ejemplo es una cámara que para deportes Pues sinceramente no veo por el disparo en ráfaga que tiene Y no el sistema F Porque tiene un buen sistema F y la Nikon D750 Pero tal vez el tema de ráfaga sea Lo que más puede coger esta cámara Para fotografía de porte La 7D Mark II de Canon es una cámara muy potente Es por así decirlo La podríamos equiparar a la D500 de Nikon Aunque creo que la Nikon es un poco más potente Que la 7D Mark II Entonces estás comparando dos cosas Que creo que son un poquito diferentes Yo sinceramente ya sabéis que soy más de full frame Soy un full framero Si se puede llamar así Y yo siempre me decanto más por la cámara full frame Pero lo cierto es que la 7D Mark II Tengo ganas de pillarla Hace poquito estuve hablando con Canon Y al final no surgió poder hacer la prueba de esa cámara Porque no tenían stock en ese momento, etc Pero sin duda es una cámara increíble Ahora, yo siempre La cabra tira al monte Yo siempre por el momento tiro al sensor full frame La siguiente es de Rubén Y dice ¿Merece la pena comprar una Lumix G7 por 600 euros? Voy a buscar qué cámara es la Lumix G7 Porque ahora mismo no tengo ni idea Bueno, pues como te puedes imaginar En el mercado hay 40.000 cámaras diferentes Y tener todas a la cabeza no es fácil Pero bueno, la G7 es una cámara sin espejo Es decir, es una de estas cámaras mirrorless, csc Como queráis llamarlas Desde mi punto de vista Lo complicado de una marca Es que cuando te compras una cámara De objetivos intercambiables de una marca Es por así decirlo Es como firmar un contrato con ellos O mejor dicho, casarte con ellos ¿Por qué? Porque es fácil que una vez compres la cámara Con la óptica más sencilla Te pique el gusanillo Comprar otra óptica, otra óptica Y es posible que cuando te juntes a lo mejor Con cuatro ópticas Veas que esa cámara se te queda corta O que pasa el tiempo Mejora la tecnología Y en el caso de que esta cámara tiene 16 megapíxeles Aunque ya permite Por lo que veo grabar vídeo en 4K Pues a lo mejor 16 megapíxeles No se hace mucho Y sobre todo siendo una cámara Que creo que no es la última versión Pues la sensibilidad es alta Seguramente floje un poco No veo por aquí directamente La sensibilidad que da Panasonic Entonces Panasonic es una marca que sinceramente Nunca he tocado mucho Estoy además Estos días estaba pendiente De hablar con ellos Para ver en la medida que Podían dejarme alguna de las cámaras nuevas Que han presentado Y es que hoy en día Hay un montón de marcas Que tienen un montón de productos similares Desde mi punto de vista Las cámaras sin espejo Las que a mí personalmente Más me atraen Pueden ser las cámaras de Sony Las cámaras de Fuji Panasonic es una marca En la que no me he fijado mucho Pero sí que es cierto Que para el tema de vídeo Es una marca que está muy bien O que muchos cámaras La ponen como una gran marca Sinceramente ¿Merece la pena? Bueno Es una cámara económica Seguramente Yo por lo que he visto aquí en internet El cuerpo lo puedes encontrar Por 400 euros aproximadamente Que si le pones objetivos Serán unos 500-600 euros No te sabría decir Como te digo la respuesta anterior Elegir cámara es una cosa muy personal Y no es una respuesta fácil Es difícil decir Oye vete a por esta A por esta Depende de muchos factores La que más te guste estéticamente A lo mejor si tú tienes una Fidelización con la marca Por algún motivo ¿Cuál la encuentras más económica En tu zona O donde puedas comprar? ¿Cuál te ofrece un servicio Post-venta mejor en tu zona? Porque no en todos los sitios Es igual No es igual tener a lo mejor Una cámara Pues me lo invento De Nikon En una ciudad Donde hay un servicio oficial Nikon Y que si tienes algún problema Puedes llevarla Y en pocos días Tenerla de vuelta O si vives a 600 kilómetros De una ciudad Donde está el servicio Nikon más cercano Tienes que enviar la cámara allí Que luego te la devuelvan Todo eso Conlleva tiempos Es una decisión bastante personal Pero por características técnicas Al fin y al cabo Las cámaras Yo creo que hoy en día No se hacen cámaras malas ¿Vale? Se hacen cámaras Sí que se hacen cámaras mejores que otras Pero cámaras malas Estoy convencido De que no se hacen dentro de las marcas más populares Así que oye No sé Si es la mejor opción que puedas ver Pero tienes en el mercado Pues cámaras Que pueden ser algo similares En Fujifilm Echales un vistazo En Sony Echales un vistazo Y entre las marcas Que están ahí Peleándose más Por ese sector Pues mira a ver Cuál te convence más Es así de sencillo Vuelvo a Twitter Y vamos a la siguiente Pregunta Que es de Mario Aguilar Y dice Bueno es uno de dos Me pone Le voy a dar a mostrar este hilo Para que me muestre Las dos Bueno no Solo muestra una No las dos Estoy empezando en el mundo De la fotografía Producto y gastronómica Pero el objetivo que tengo Con más distancia focal Es un 18-55 de kit Que además es un objetivo Que desde mi punto de vista Se queda un poco cojo Pues en detalles En detalles En resolución En diafragma Sobre todo para cosas Muy de cerca Profundidad de campo Así que estoy pensando En comprarme algo mejor Con distancia focal Y macro Una opción es el 60mm De Tanrom 2.0 Aunque solo para APS-C Y otra es el 90mm También de Tanrom 2.8 Pero sin enfoque automático Y quizá algo largo ¿Alguna otra opción económica Para una Nikon D5300? Pues para una Nikon D5300 Tienes que decirte Mario Tienes las ópticas Tienes por ejemplo El 90mm Como comentas de Tanrom Que es un 2.8 Pero que claro En tu cámara con APS-C Pues ya a lo mejor Te va a salir mucho Si no tienes pensado En el futuro Hacer el salto A una cámara Con sensor full frame No debería haber problema En que sea una óptica macro De APS-C Sinceramente Los 60mm Son las versiones 90mm De los macro En APS-C Equiparándolos con full frame Es decir El 60mm en tu cámara Es un 90mm Y el 90mm Macro 2.8 En tu cámara Pues es un 135mm Aproximadamente Difícil elección De todas maneras Te recomendaría una cosa Hoy en día Hay objetivos Que son más o menos largos Como los 50mm En tu cámara Que se convierten En un 85mm Bastante luminosos Que pueden llegar a 1.4 Incluso 1.2 Pero ya te va a salir de precio Y que tienen distancias de enfoque Más o menos reducidas Yo por ejemplo En el caso de este Canon Y te hablo de Canon La distancia mínima de enfoque Son 45cm Que bueno A lo mejor no te da ese plano Tan cerrado O esa imagen tan plana Pero creo que puede ser A lo mejor también una opción Evitándose un macro Profundidad de campo Muy pequeña Eso te va a permitir Desenfocar fondos fácilmente Si haces fotografía Con iluminación artificial Puedes cerrar la fragment Y subir la potencia Pero ahí te lo dejo ¿Vale? Si no ya te digo Que el 60mm macro Es una buena opción Sinceramente De todos modos Me comentas Voy a volver al hilo El tema de que El 90mm Me dices que no tiene Pero sin enfoque automático ¿Cómo que el 90mm No tiene enfoque automático? De todas maneras En la fotografía macro No hay enfoque Es decir Tú cuando haces fotografía macro En el anillo Lo que eliges es La ampliación De la imagen Que quieres hacer Por ejemplo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.8 1.6 Lo que sea Esa es la equivalencia Es decir El sujeto va a ocupar En el sensor O la imagen que reproduce El objetivo Es del mismo tamaño Que el sujeto Entonces El 90mm macro De TAN ROM 2.8 Si te va a enfocar El problema es Si lo tienes Con los objetivos Originales de Nikon Si son versiones Que no llevan el motor El último TAN ROM Para Nikon Si que lleva motor integrado Así que Si que te va a enfocar Automáticamente En tu cámara La siguiente es de Dandy Domínguez Y dice Viendo este vídeo Escuchando a Juan Carlos Y evaluando un posible Salto de marca Es decir Dandy ha visto Uno de los vídeos Que hicimos sobre el vídeo Que grabó Juan Carlos Quería preguntarte Bueno que realmente grabé yo Juan Carlos había en el vídeo Quería preguntarte Que diferencias hay Entre la Sony A7R Y la Sony A7S Más allá de que Sea la versión 1 2 o 3 Saludos desde Argentina Bueno es una pregunta interesante Porque Sony tiene un auténtico lío Con las cámaras Te metes en la web de Sony Te aparecen 12 cámaras Que son A7 Sony las separa Por tipos de sensor Están las A7 Que son las cámaras Que podríamos decir normales Sensor full frame Cámaras versátiles Que tienen una resolución Aproximada de unos Veintitantos megapíxeles Hoy en día Si no me falla la memoria Y es una cámara Pues como puede ser Por ejemplo Una 5D Mark III Equivalente ¿Vale? Buscando más o menos lo mismo Luego tiene las R Que van buscando resolución Que son cámaras De muchos megapíxeles Que pueden llegar las cámaras A 40 megapíxeles Hoy en día Creo que hay una de 38 34 es La 7R III Creo recordar que sí Que eran 38 megapíxeles Entonces son cámaras Que buscan mucha resolución No lo sé si es por eso Pero de ahí la R De resolución Luego está la serie S Nosotros por ejemplo Solemos grabar los vídeos Con una A7S Mark II Y esta serie Lo que va buscando es sensibilidad ¿Qué tiene de malo? La resolución Son cámaras con poquitos megapíxeles Por ejemplo La 7S Mark II Yo creo que son 12 megapíxeles Lo que tiene en fotografía Es muy poco Pero claro Luego podemos grabar un vídeo En 4K A sensibilidades Pues de 64.000 ISO Y el vídeo se ve bien Tienes algo de ruido Pero en serio Es un ruido equivalente Al que puedes tener Una full frame De otra marca En 6400 ISO O menos O sea yo creo que La 5D Mark III Da el mismo ruido A ISO 3200 Que puede dar la 7S A 25.000 Fácil Entonces tienes que decidir Qué cámara es la ideal Para el uso que tú le vas a dar ¿Quieres una cámara Con mucha resolución? Las R ¿Vale? Si es fotografía de retrato Fotografía de moda Que vayas a hacer ampliaciones grandes Que busques mucho detalle Si estás buscando una cámara versátil No te hace falta Muchísima resolución Y con un ISO normal Te vale Y con ISO normal Me refiero a El resto de cámaras Que hay en el mundo Pues una A7 Puede ser una opción Y si lo que estás buscando Cuando ves sensibilidades muy altas Y te da un poco igual O te conformas Con poquita resolución en foto Pero eso sí Manteniendo Una resolución 4K En el vídeo Pues la serie S Es la mejor para ti Esas son las diferencias Luego 1, 2, 3, 4 y tal Eso ya por generaciones Según sean más altas Pues van introduciendo Nuevas tecnologías Más resolución en vídeo Más autonomía en batería Que creo que no Pero bueno Seguimos Y la siguiente pregunta Es de Dr. Jekyll Dice Quiero una cámara Para toda la vida No tengo nada Tipo fotografía Paisaje Familiar Nocturnas Deporte Vídeo Donde caiga el ojo ¿Cuál sería? Si es complicada Aprenderé Ahora pone Mi incursión celular Punto compacta Te ayudo ¿Crees que la K1 O 77D Sería la cámara? Es un poco lío de pregunta Sinceramente La mejor cámara Es la que te puedas permitir No os molestéis tanto En cuáles Estas mejor Estas tal Estas cual Hay personas que hacen Una fotografía muy específica Y esas personas Si tienen una cámara mejor Pero las personas Que no buscáis una cámara Para una cosa muy concreta Como he hablado antes De la Sony Casi cualquier cámara Hoy en día Es una gran cámara Tienes problemas de espalda ¿Quieres algo que sea pequeñito? Algo que sea muy cómodo Para llevar siempre encima Porque no sirve nada Tener una cámara muy buena Si es muy grande Y nunca la sacas de casa Pues oye Una cámara sin espejo Tienes diferentes marcas Panasonic y Olympus Son muy pequeñas Sensores más pequeños A lo mejor En sensibilidad Isos altas Van un poquito peor ¿Quieres hacer fotografía También nocturna? Bueno pues a lo mejor Algo intermedio Como una sin espejo APS-C Dentro de esas Tienes Sony Y tienes a Fuji Fuji hace unas cámaras Que además son realmente Muy bonitas Y hace poquito Han sacado la X-E3 Que es una cámara Que es la misma base Que la X-T20 Que es una cámara Que a mí me encantó Pero en otro formato ¿No? En formato más tipo Leica Y luego tienen la Sony Como la 6300 Que son cámaras Que además también Graban medio 4K Es la misma filosofía Pero un poco más techi ¿No? Un poco más con otro aspecto Más actual Y luego pues tienes Las reflex de toda la vida Digitales Que son cámaras Que tienen un muy buen Sistema de enfoque Por lo normal O por norma general Entonces son muy rápidas Enfocando Incluso en condiciones De poca luz Es decir Cada una tiene la suya Pero yo creo que Muchas veces en esto Prima el tamaño Que es una cámara Comoda de llevar Y que sea compacta La siguiente es de Juan Carlos Alonso Segura Y dice Hola David Me gustaría que me informara Sobre el objetivo Tandrum 16300 Equivalente a un 24520 Una barbaridad Desde mi punto de vista Aunque el último Tandrum El 18400 que probé Me dio un resultado increíble Mucho mejor de lo que esperaba Que me quiero coger Y de la Nikon D3400 Que también me quiero coger Bueno pues una cámara Más o menos de iniciación Una 3400 Pero que te puede dar Un buen rendimiento Iniciación me refiero A que bueno Para dar los primeros pasos En cámaras Que están muy bien Y que no tienen por qué Es el solo de iniciación Pero es posible Que el día de mañana Pues a lo mejor Una cámara que tenga Más prestaciones Que puedas conectar Un micrófono para grabar vídeo Con un conector de jack Ese tipo de cosas Y el objetivo No he probado el 18300 Imagino que estará bien Pero estos objetivos Suelen ser un poquito más lentos Menos luminosos Dar un poquito menos de calidad Son muy versátiles Esto es como hemos casi hablado En todo el vídeo Unas cosas Lo que tiene una cosa de buena Seguramente tenga otra contraprestación Y en este caso es Muchas veces La velocidad del enfoque Aunque si es de los motores nuevos O su USB Ya enfocará bastante rápido Y luego también Pues la nitidez La definición en detalles Así que Te recomiendo Busca alguna foto De muestra del objetivo En sitios como Flickr Auméntalas Y mira si Realmente se ve nítido Lo que está En esa fotografía Enfocado y demás Es la mejor forma De ver si un objetivo Te convence o no te convence Es una decisión Bastante personal O si no Acercaos a la tienda Y seguramente En muchas tiendas Os puedan informar Podéis ver Podéis trastear un poco Con el objetivo O ver lo que pesa A lo mejor luego Oye llegas y dices Yo no puedo cargar con esto Y te parece que No es de recibo Ese objetivo Y te interesa Un poquito más pequeño Es algo muy personal Al fin y al cabo La siguiente es de Simón Y dice Hola ¿Cuál crees que da mejor resultado? ¿Una sombrilla Traslúcida o un octavox? Se refiere a iluminación De estudio Es para fotos de estudio Principalmente fotos de carnet Y retrato Bueno te digo una cosa Simón Foto de carnet Yo te digo como he estado Años haciendo fotos de carnet Con una cámara compacta Delante de una pared blanca Que tenía detrás Dos flashes Es que no hacía falta más Para la foto carnet Ahora si quieres hacer Una cosita un poquito Más decentilla Cada accesorio en el estudio Te da una cosa Los octógonos Son tipo ventana Que lo que te hace es Dirigir la luz mucho Hacia un sitio Hacia un sitio Los paraguas traslúcidos Quitan algo más de luz Que los octógonos Dependiendo un poco La potencia que tengas de luz La luz no es tan directa Es decir Ilumina un poco más La escena Porque la luz No va solo Hacia un sitio Sino que también sale por detrás Y ilumina el resto de la escena Son iluminaciones Un poco diferentes Y creo que Más específica de estudio Puede ser un octógono Pero al fin y al cabo Se utilizan los dos Hay fotógrafos Que les gusta Que su fuente principal Sea un paraguas traslúcido Y luego tiene un octógono Para rellenar sombras Es que En la fotografía de estudio Y yo no soy ningún experto En la fotografía de estudio Pero Hay un montón de herramientas Y cada uno hace una cosa La verdad Siguiente pregunta Que es de Raúl Y dice ¿Qué primará más en el futuro? Y esta pregunta es interesante ¿Estabilizar más los cuerpos Para poder tomar fotos A muy baja velocidad O poder subir eso Sin que salga grano? Gracias y un saludo Máquina Pues Raúl Sin duda Sensibilidad O sea Me parece que es Es una batalla De futuro ¿Por qué? Porque el estabilizador De imagen en el cuerpo Bueno Si está bien Pero ten en cuenta Que estabiliza Tu pulso No estabiliza el sujeto A lo mejor Para hacer una fotografía A un cuadro Que está en una pared colgado Y la quieres hacer a pulso No veo el motivo Por el que no puedas Hacerla en un trípode En ese momento Bueno, sí Que estás en un museo Y no te dejan hacer fotos Y vas rápido Y haces la foto Entonces Para ese tipo de fotografía Puede estar bien Tener un estabilizador De muchos pasos Pero más de 5 o 6 pasos No tiene mucho sentido Insisto Estabiliza tu pulso Pero no lo que se está moviendo Es decir No puedes hacer una fotografía En un partido de fútbol De noche En el que hay poca luz A un 30 de segundo Sí Te va a estabilizar tu pulso Pero el tío se está moviendo Y mientras el tío se mueve Pues la fotografía Te va a salir movida No por ti Sino por el sujeto Así que sin duda Sensibilidad ISO Va a ser el caballo de batalla De los próximos años Y te digo una cosa más Sensibilidad ISO En sensores de mucha resolución Creo que ese sin duda Es el gran caballo de batalla Sensores de 50 De 100 megapíxeles Con sensibilidades Tipo la Sony A7S Que son una auténtica barbaridad Y la última pregunta de Twitter Que es Teniendo el Nikkor 70300VR 4556 para retrato urbano ¿Merecería la pena conseguir Un 702028? ¿Mejor el TAMROM G2 O el Sigma? TAMROM o Sigma Eso ya en función de Lo que he comentado un poquito antes ¿No? ¿Cuál te gusta más de aspecto? A lo mejor el precio De uno está más ajustado Que el otro He probado muchos objetivos Similares de Sigma Y de TAMROM De las últimas generaciones Y no hay una gran diferencia Entre ellos Es cierto que a lo mejor Hace años Sí que podías ver Cuando Sigma empezó A lanzar la serie SART Que con los objetivos Que ya había en el mercado A lo mejor De TAMROM Sí que podía haber A lo mejor alguna diferencia Porque eran objetivos de diseño Pasos de diafragma Te va a permitir En vez de disparar A un Pues no sé 125avo Pues disparar A casi un 500avo ¿Necesitas eso? Pues si lo necesitas A por ello ¿Que no? Pues entonces Va a ser una diferencia De nitidez Ya que los 702028 son ópticas No porque sean 200 No porque sean 28 Sino porque Son ópticas Que son por así decirlo De una gama un poquito superior Ten en cuenta Que valen el doble Del objetivo que tienes Aproximadamente Entonces los fabricantes Suelen poner un poco más De esmero De tecnología Hacerlos un poquito Más finos Me voy a ir a Youtube Para ver alguna de las Preguntas que habéis dejado En Youtube Que creo que había alguna Aunque no la voy a responder todas Porque ya Hemos tenido un montón De preguntas en este vídeo Y podría remarcar en este vídeo El tema de que cámara comprar Si una u otra Es una pregunta que ya sabéis Todos estos años Que yo voy haciendo estos vídeos De preguntas y respuestas Nunca me ha gustado mucho Pero lo cierto es que Al fin y al cabo Lo más importante Es tener la cámara Que te puedas permitir Que estés cómodo con ella No pases hambre Por comprarte una cámara de fotos Y es siempre más interesante De tener objetivos Tener cristal Tener lentes Que tener cámaras ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la foto Al fin y al cabo Es el objetivo Y lo que te va a dar La calidad de imagen Es el objetivo La cámara te permitirá Pues a lo mejor Disparar un miliseavo De segundo más rápido Te permitirá A lo mejor Llegar a tres pasitos Más de ISO Te permitirá Pero en realidad La calidad de imagen Muchas veces Las da el objetivo Se desenfoque de fondos Etcétera Repasito rápido a YouTube Vamos a ver Pregunta muy rápida Que esto es de Joaquín Mataller ¿Qué equipo utilizas? Pues yo creo que más o menos Si me seguís a diario Lo sabéis Para vídeo Utilizamos una 7S más 2 Tenemos luego Un montón de accesorios Para vídeo Como Slider El gimbal de Cijun Luego en fotografía Suelo utilizar siempre 5D Tengo una Mar 3 Y una Mar 2 La Mar 2 se enfoca muy mal Pero la sigo utilizando Porque va muy bien O sea me gusta mucho El color que da Y es una gran cámara Y últimamente Pues estoy haciendo Mucha fotografía analógica Y tengo un montón de cámaras Que iréis viendo en el canal Porque vamos a ir haciendo Vídeos con ellas Vamos a ir haciendo reviews Y esas cosas Siguiente pregunta Es de José Luis Y dice Hola Genio Hace unas semanas Vengo viendo todos tus vídeos Pero necesito que me puedas Responder algo Por favor Vamos a darle a leer más Empecé a ayudar A un amigo En su estudio fotográfico Pero en mi presupuesto Por ser nuevo Y no ganar mucho Llego a cámaras De tipo semi profesional Semi reflex Y me gustaría saber Primero si compro usadas Tendré el mismo problema De verificar la cantidad De disparos Dado que Sí Y dos Ahora la resumo Porque es una pregunta larga Y de las semi profesionales Para poder trabajar en el campo ¿Cuál le podría comprar? No vi si tienes algún vídeo así Es decir Bla 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 Bueno pues Esto yo creo que me lo habéis Además preguntado En algún sitio por ahí Que es el tema de cómo Comprar equipo de segunda mano ¿Qué tienen en cuenta A la hora de comprar Equipo de segunda mano? Yo Y voy a dejar aquí el iPad Si fuese a comprar Equipo de segunda mano Es decir Imaginaros que voy a comprar Esta cámara de segunda mano Lo primero es una inspección exterior ¿Vale? En este caso está Marte Está bastante nueva Por fuera No se la ven muy machacada Los equipos profesionales Siempre van a estar Muchísimo más machacados Que los equipos amateur Es decir Yo hace poquito Que he estado comprando Alguna cámara antigua de película He estado buscando Versiones profesionales De las cámaras Y están todas destrozadas ¿Por qué? Pues son cámaras Que se han utilizado Para trabajar Que han hecho miles de disparos Sin embargo Si te vas una gama Justo más por debajo Están bastante nuevas Porque es gente Que compraba la cámara Unas vacaciones Un tal Y disparaba 20 carretes A lo mejor con la cámara En digital pasa un poquito igual Cosas que ver Primero Visor Las cámaras reflex El tema de las pantallas Si están muy sucias Da un poquito de guerra Limpiarlas Y no nos engañemos A todo nos saca de quicio Ver que tenemos la pantalla Llena de cosas Lo siguiente Hacer una fotografía Al cielo Con el diafragma Muy cerrado Es decir Te puedes ir rápido A la prioridad de apertura Cierras el diafragma Casi a lo máximo Que te permita El objetivo O sea el TV Te vas a diafragmas Pues un 16 O algo así Y haces una fotografía Al cielo Que se ve azul Ahí vas a ver Si el sensor está muy sucio Hoy en día Los sensores de las cámaras Se pueden limpiar Pero Si la tienes que limpiar Pues ya es un gasto Que tendrás O ya es un riesgo Que tendrás que correr Así que si ves Algún punto muy pequeño Es normal Pero si ves muchísimos puntos Oye Le hace falta una limpieza Intenta negociar el precio Lo siguiente El objetivo Que el objetivo funcione bien Que no esté roto Que no tenga hongos Con hongos Hoy en día es difícil Que una cámara digital Tenga hongos Porque ha pasado poco tiempo Pero que veas el objetivo Que está limpio Que no tiene una neblina Que no está llena de polvo Y si lo miras así Contra una fuente de luz Es decir Si quitas el objetivo Y lo miras Que no se quede ganada Y lo miras así Pues que veas Que en los bordes No tiene Una especie Como De estructuras blancas Eso son hongos Y eso Estropea un objetivo Totalmente ¿Vale? Normalmente Cuando compras una cámara En climas húmedos Por ejemplo Cerca de playa De Zonas muy húmedas Y tal Es más probable Que tengan hongos Y Si es un grima más seco Pues es más complicado Esos son desde mi punto de vista Los pasos a seguir A la hora de comprar Un objetivo De un equipo De segunda mano Pues espero que te haya gustado Este vídeo de preguntas y respuestas Número 42 Ya como pasa el tiempo Ya sabes que si quieres Dejarme tu pregunta Lo puedes hacer Utilizando ese hashtag en Twitter De pregunta Foto David Y decidí cambiarlo a Twitter Por lo que te comentaba al principio Quiero que me envíes vídeos Que me envíes una foto De Oye esta foto me sale esto Que me envíes Pues como te he comentado Un vídeo tuyo Diciéndome Oye David Tengo esto Esto Esta es la cámara que tengo Me pasa esto Algo rapidito Y así lo podré incluir En los próximos vídeos Y le damos un poco más de vida A esta sección No me quiero despedir Sin decirte Que el próximo mes de marzo Tengo dos eventos Está un poco lleno el mes Pero el día 10 de marzo Voy a dar un taller Sobre fotografía analógica En blanco y negro En la Academia de Fotografía y Arte Te invito a que visites La web de su Academia Porque además Ahí están las plazas abiertas Por ahora Hay plazas disponibles Que va a ser muy bonito Porque vamos a revelar un carrete O sea vamos a revelar película Vamos a hacer fotos Vamos a ver cámaras antiguas Cámaras no modernas Pero las cámaras que fueron Más modernas de película Y una semana después Justo el día 17 Y esto lo podéis reservar En la tienda online Que tengo en la web En el vídeo Os dejo en la descripción Ahí el link He organizado una salida fotográfica Que es algo que tenía ganas de hacer Que es juntarnos Ocho personas Porque hay ocho plazas Quiero pasar el tiempo suficiente Con cada uno de vosotros Y irnos a la Sierra de Madrid A hacer algunas fotos En una zona que conozco Que es una zona bonita Que a lo mejor conocéis también A lo mejor no Pero creo que es una zona Que os va a gustar Y pasar al fin y al cabo Una mañana haciendo fotografías Probando Porque la intención Es que podéis probar Algunos objetivos nuevos O algunas cosas Que alguna de las marcas Con las que suelo colaborar Pues me cedan Para ese fin de semana Y que tengáis la posibilidad De trastear a lo mejor Pues si estáis detrás De un objetivo angular Pues ese fin de semana Me intentaré llevar Alguna óptica angular Por eso en la tienda Os pongo debajo Que me digáis el equipo Que vais a llevar Para la medida de lo posible Poder llevarme alguna cosilla Y que al fin y al cabo Disfrutemos de una buena mañana Y además ese tiene un precio ideal Porque son solo 29 euros Vale En la descripción del vídeo Os dejo el link Y como ya sabes Ahora al final Te dejo ese botón De suscribirte Contenio relacionado Y demás Soy David López Para Digital Refugio.com Hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!